La contracción del ventrículo izquierdo genera la presión sanguínea sistémica de una forma cíclica. Cuando la presión sanguínea dentro del ventrículo es mayor a la de la aorta, la válvula aórtica se abre y la sangre es expulsada. Durante la diástole, el ventrículo se relaja y cuando la presión en la aorta es mayor a la del ventrículo, la válvula aórtica se cierra. Esto sucede en la muesca adícrota. Cuando la presión disminuye en el ventrículo, ésta se mantiene en la aorta. Lo que medimos es la presión aórtica máxima que representa la presión sistólica y la mínima es la presión diastólica. La presión del pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. La presión del pulso se eleva cuando la presión sistólica se incrementa o cuando la presión diastólica disminuye o cuando se presentan ambos casos. Examinemos por qué la elasticidad de la aorta es una determinante de la presión del pulso. La aorta normal tiene paredes elásticas que se expanden en la sístole. La energía cinética del flujo sanguíneo hacia adelante se convierte en energía potencial que se almacena en las paredes aórticas estiradas. Durante la diástole, esta energía es liberada conforme las paredes regresan a su tamaño normal, lo que ayuda a mantener la presión diastólica. El envejecimiento, la hipertensión y la aterosclerosis reducen la elasticidad de la aorta. La aorta rígida es menos capaz de absorber la presión durante la expulsión ventricular, lo que provoca una mayor presión sistólica. Además, almacena menos energía potencial y es incapaz de mantener la presión diastólica. La presión sistólica elevada y la diastólica disminuida amplían la presión del pulso.